Hola, en este vídeo vamos a resolver otro problema de probabilidad en el que necesitaremos aplicar algún concepto de combinatoria. El enunciado es muy sencillo. Se trata de calcular la probabilidad de que al lanzar un dado tres veces nos salga un 6, un 5 y un 4. Bien, en principio el problema lo vamos a resolver llamando a este suceso el suceso A, que salga un 6, un 5 y un 4, pues vamos a calcular la probabilidad de cada una de las cosas por separado. Probabilidad de que tire el dado y me salga un 6, un caso favorable, sobre 6 posibles. Ahora, tengo que multiplicar por la probabilidad de las otras condiciones. Tengo que multiplicar por la probabilidad de que tire un dado y me salga un 5, vuelve a ser un 6, y por la probabilidad de que tire el dado y ahora me salga un 4. Un caso favorable, el único 4 que hay entre las 6 caras del dado. Si yo solamente hago esta operación, tendría 1 partido de 216, 1 partido de 6 al cubo, que sería exactamente la probabilidad de que tire un dado y primero me salga un 6, a continuación me salga un 5 y a continuación me salga un 4. Pero el enunciado solamente decía que tires un dado 3 veces, o que es lo mismo, que tire 3 dados y me salga 6, 5 y 4, pero en cualquier orden. Es decir, voy a tener que considerar que esto puede ocurrir en órdenes diferentes. ¿En cuántos órdenes diferentes pueden aparecer un 6, un 5 y un 4? Son permutaciones de 3 elementos. ¿En cuántos órdenes distintos puedo colocar 3 elementos en 3 puestos? Es las permutaciones de 3. Mi permutaciones de 3 es el factorial de 3, es decir, 3 por 2 en 6 órdenes distintos. Por lo tanto, para resolver por completo el problema de cuál es la probabilidad en la que si tiro un dado va a salirme un 6, un 5 y un 4, tengo que multiplicar por los 6 órdenes distintos en los que esto puede ocurrir. Siempre que no me fije en un orden determinado, sino que pueda ocurrir la opción que me pide el enunciado en más de un orden distinto, lo que haré será calcular la probabilidad de que ocurra en uno cualquiera de los órdenes posibles y a continuación multiplicar por el número de órdenes posibles en los que esto podría ocurrir. Y como habíamos visto en otro ejemplo, casi siempre para hacer eso tendré que recurrir a las permutaciones. Las permutaciones de 3 elementos nos indican en cuántos órdenes distintos pueden aparecer. Tres elementos en tres puestos. Efectuando esta operación me queda un 36 saldo, que sería 1 partido de 36 el resultado final de nuestro ejercicio. Y eso es todo. Recordamos, calculamos un caso y multiplicamos por el número de órdenes distintos que también nos sirven para cumplir el enunciado que nos propone. Y eso es todo.